¿Qué es el Máster en Fiscalidad? Decidí hacer un máster en Fiscalidad porque ya desde la carrera vi que a mí lo que me gustaba era el mundo del negocio, de la empresa, y me di cuenta de que Fiscal es la rama del derecho que va más enfocada al asesoramiento corporativo. También es verdad que después de varias entrevistas en diversos despachos en los que me exigían tener una especialización en un máster, me di cuenta de que hacer un máster de especialidad en lo que te quieras dedicar ya no es una opción sino que es una exigencia del mercado. Pedí opiniones a exalumnos de SADE que habían hecho este mismo programa, entre ellos mi hermana, en ningún caso se puso en duda que lo hiciera en SADE por la experiencia que avala SADE en el fiscal. El programa de AGT es un programa muy extenso que te permite tener una visión global de la tributación tanto a nivel nacional como internacional. La asignatura que más me ha gustado ha sido IVA porque a pesar de la primera percepción de complejidad de la materia, me alegra saber que he llegado a desenvolverme bien con ella. La calidad del profesorado también se agradece mucho, no solo por el conocimiento sino también por la cercanía, no solo durante el programa sino también en consultas de tu día a día profesional no tienen ningún problema en solucionártelas. A nivel de desarrollo de mi carrera profesional, de hecho ya me ha ayudado el haber hecho este máster, no solo porque me ha permitido acceder a varios procesos de selección de diversos despachos, sino porque actualmente estoy haciendo prácticas en el departamento de fiscal de un despacho de gran prestigio en Barcelona. En un futuro me gustaría seguir con mi carrera de fiscalista y seguir formándome no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional. Gracias por ver el video.